Yolanda Asunción es la Secretaria de Coordinación y Control de Gestión de la Municipalidad de Posadas y está en línea. Yolanda, somos Silvia y Laureano. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, Laureano? Muy bien. ¿Cuál es el panorama a esta hora, por favor? Y la verdad que por acá, el barrio Los Boleritos, bastante feo. Nos estamos mojando todo. Estamos acá cerca con la gente, asistiendo a la gente en este momento. Ciertamente, lo que vos estás diciendo, el caudal, tanto caudal de más de 100 milímetros que cayó de agua y continúa cayendo. Hubo el desborde de los arroyos y, bueno, en alguno de los barrios tuvimos la inundación por ese causal. No así por otro tema, sino que por el caudal de tanta agua, ¿no es cierto?, que cayó. Así que, bueno, se le está asistiendo a la gente y los barrios más afectados fueron Los Boleritos, Las Tacuaritas, Cruz del Sur, Campo Bauer. Que, bueno, tuvimos que asistir ahí a las familias. A ver las familias que tuvimos que sacar y llevarles a distintos lugares para albergarles y para que pasen la noche ahí, para mañana ver de qué manera darle las soluciones a sus hogares. Ajá, justo se cortó, pero ¿de qué barrio hablamos? ¿De la gente que tuvieron que...? Las Tacuaritas, Cruz del Sur, Campo Bauer y acá donde estoy yo, que es Los Boleritos. ¿Cuántas familias más o menos debieron ser reubicadas hasta que esto mejore? Y son, acá en Los Boleritos, cinco familias. En Campo Bauer, perdón, cuatro familias. Y en el otro, y en... ¿cómo es? Cruz del Sur, ahí son ocho familias. Yolanda, algunos, algunas familias han decidido quedarse, pienso que está anocheciendo, ya es de noche. ¿Por qué pretenden resguardar sus bienes, no? Hay gente que no quiere salir de sus hogares, que son los que nos planteaban acá los vecinos, porque tienen miedo de que, bueno, que les saquen, que les roben sus cosas, que entren y que se apropien de sus cosas. Por ese motivo no se quieren mover de sus casas, así que, bueno, estamos sintiéndoles con el tema de mercadería. Y también con el tema de cubrirle los techos con los plásticos, para recién mañana puedan hacer el trabajo que hay que hacer una vez que cese la lluvia. No podemos mover ninguna chapa de ninguna casa, porque si bien tienen problemas de techo, no problemas por la tormenta, sino que ya lo tenían, o porque la chapa está deteriorada, o porque la madera ya está fea, o sea, son distintos, distintas problemáticas, ¿no es cierto? Que ya venían teniendo los vecinos y que, bueno, a raíz de esta tormenta se acrecentó. Y el compromiso de estar cerquita, porque, por supuesto, más allá de que no se quieran ir, necesitan asistencia, y más teniendo en cuenta el pronóstico, ¿no? Sí, necesitan asistencia y necesitan también el tema de los abrigos, porque la verdad que está haciendo frío. Y, bueno, y sobre todo para el tema de las mujeres y los niños, que es lo que más estamos resguardando. La última, Yolanda, de estas, 17 familias entre Oleritos, Campobauer y Cruz del Sur, ¿son familias muy numerosas? Tienen entre 5 y 7 hijos. Son muchas personas, ¿no? Sí, sí. Bien. Yolanda, gracias por hacerte un tiempo y atendernos muy amables.